Un minuto pasa de las 10 y media de la mañana, nos vamos nuevamente a Islandia. Sí, volvemos a ver la actividad volcánica de allí con estas imágenes en vivo y en directo que compartimos con ustedes. Mientras continúan las erupciones, ya se llevaron a cabo la evacuación de muchísimas personas que estaban en las inmediaciones de este volcán, en este pueblo de menos de 4.000 habitantes. Exactamente, bueno, lo que dijo el presidente de la isla es que por el momento no hay personas afectadas, todos fueron evacuados como les contaba Teo, lo que no descartan por el momento tampoco es que se sufren algunas pérdidas materiales por las viviendas y por esta erupción, por el humo también que va a causar estragos en la flora dentro de esta región. Esto es cerca de Grindavik. Este comienzo de actividad fue a las 8 de la mañana, según la hora local. 3.800 residentes de Grindavik ya habían sido evacuados de sus hogares en el mes de noviembre, porque ya es la segunda actividad que tiene este volcán en menos de un mes. Esto como consecuencia de una serie de terremotos que provocaron algunas grietas y algunas aberturas en la tierra. Lo que se sabe hasta el momento es que en noviembre habían sido evacuadas estas personas, el 18 de diciembre había entrado en erupción y ahora nuevamente una actividad volcánica que preocupa a los residentes que ya fueron evacuados, reiteramos, y al gobierno. Los residentes habían regresado a sus hogares el 22 de diciembre para pasar las fiestas y demás. Y bueno, en las semanas transcurridas desde entonces se habían colocado algunos muros, algunas construcciones defensivas alrededor del volcán, con la esperanza de, bueno, poder alejar el magma de la comunidad, pero las paredes de estas barreras construidas al norte de Grindavik se rompieron y la lava se está moviendo hacia la comunidad, según dijo la oficina meteorológica, una comunidad que reiteramos fue evacuada, pero las casas por el momento no están fuera de peligro, pueden ser alcanzadas por esta actividad. Recordamos que Islandia se ubica en una zona de gran actividad volcánica en el Atlántico Norte y promedia una erupción cada cuatro o cinco años. La más disruptiva en épocas recientes fue la erupción del volcán Eifalajul en 2010, que expulsó enormes nubes de ceniza y obligó, de hecho, a cerrar algunos espacios aéreos en Europa. No se esperaba que la nueva erupción provocara esta gran cantidad de ceniza. Las operaciones, mientras tanto, en el aeropuerto de Keflavik, continuaban con normalidad, fue lo que indicó Gudson Helgason, vocero de la operadora del aeropuerto de Isavia. Bueno, lo que le pidió la policía a los islandeses es que no se acerquen a la erupción, obviamente, ¿no? Lo que también confirmaron es que toda la zona es peligrosa en términos de fisuras, de gases también muy tóxicos y de este humo que, bueno, puede causar irritación ocular y algunos problemas respiratorios. El comunicado oficial rezaba lo siguiente. Pedimos a la gente que no vaya a pie a la erupción, hace mucho frío afuera y la caminata es larga y el suelo es inestable en términos de grietas y de otras cosas. Además, todos los socorristas están ocupados y no tienen la mano de obra para recoger a las personas que salen a pie. Por eso, entonces, la importancia de quedarse en sus casas o de no acercarse a esta zona de actividad, porque es muy inestable, reiteramos, por los terremotos, por las grietas que se han abierto como consecuencia de estos terremotos y por estas erupciones que no cesan, ¿no?